Bienvenidos a este espacio informativo, mi nombre es Roque Arballo y estas son las noticias más importantes de nuestra página web. La tarde de ayer, un motociclista perdió la vida luego de ser embestido por un vehículo que era perseguido por elementos de la Guardia Nacional. De manera extraoficial, se mencionó que podría haber dos personas detenidas. A pesar del cambio de clima que se ha presentado en el Valle de Nyaqui, los agricultores pronostican una buena producción de trigo, pues esperan rendimientos de hasta 7.5 toneladas por hectárea, similares a las del año pasado. Cada vez se hace más grande la lista de boxeadores que están retando a Saúl Canelo Álvarez a un combate. Ahora, Dimitri Bivol, campeón de las 175 libras, ha decidido enfrentar a Saúl Canelo Álvarez en esa división y demostrarle que es el mejor en la división de los semi completos.